¿Qué es el plan de desarrollo? La contratación que va a conllevar a generar empleabilidad y a oxigenar la economía de nuestro territorio. Agradecerle a mi equipo de trabajo, a todos los araucanos que ayudaron en la construcción de ese plan de desarrollo de las cinco comunas, de los cinco corregimientos, porque de esta manera estamos cambiando y transformando nuestro territorio. ¿Hubieron algunas modificaciones en ese plan de desarrollo? Sí, existió un 30-35% de modificaciones en el Consejo Municipal. Agradecerle a los honorables concejales de la disposición. Fue un trabajo arduo. Anoche, lamentablemente, uno de los concejales terminó en el Hospital de Arauca por el agotamiento, por todo lo que se ha tenido que vivir, porque han sido días extenuantes de trabajar desde las seis de la mañana hasta las doce, una, dos de la mañana para la aprobación de este plan de desarrollo. Alcalde, fueron catorce votos positivos o no negativos. ¿Conoce usted los motivos de ese concejal? No, yo soy muy respetuoso de eso con el concejal Pérez, un buen tipo, un buen muchacho, él tiene sus argumentos. Esta es la democracia y ese es el recinto de la democracia y nosotros como alcalde hemos llegado al punto de la madurez de respetar eso. Ayer yo hablé precisamente con él, terminamos en muy buenos términos, porque es la posición política de él y uno entiende que no puede tener a todo el mundo contento. Él hizo unas solicitudes, unas modificaciones que fueron incluidas dentro de este plan de desarrollo y él votó positivo para esas modificaciones y es bastante bueno para nosotros. No tuvimos tropiezo durante nuestro plan de desarrollo, catorce votos positivos, uno negativo, pero es un voto. Haberse quedado, haber votado nuestro plan de desarrollo también es una ganancia para nosotros como administración municipal y no hay ningún tipo de inconveniente con el concejal Rafael Pérez Molina. ¿Qué viene para el municipio de Arauca después de esa aprobación? Bueno, armonizar, 15 días descansando el plan de desarrollo para iniciar el proceso de armonización, entra nuevamente al consejo, 15 días para que lo armonicen y ya empieza la contratación de las obras, de la transformación de nuestro territorio como lo hemos planeado en ese plan de desarrollo. ¿Cuál es ese mensaje que usted le envía a todo el mundo en ese sitio de Arauca? Bueno, de esperanza, de esperanza de que sigamos trabajando de la mano, que no solamente es responsabilidad de la administración poner bonita, organizar Arauca, tenerla próspera y segura, sino que es una responsabilidad de todos. Hoy Arauca está más bonita, hoy Arauca goza de ser el municipio más seguro del departamento de Arauca, hoy la habitabilidad de calles se ha reducido a más del 50%, hoy hay menos basuras en las calles, hoy Arauca tiene una esperanza de salir adelante, pero yo necesito de cada uno de ustedes como araucano. ¡Gracias!